películas de terror que se hicieron realidad. La huérfana. Aunque la película se inspiró en el perturbador caso real de Bárbara Skrolova, un caso similar sucedió 10 años después del estreno. La pareja de los Barnett adoptaron a Natalia, una huérfana ucraniana que pensaban que tenía 6 años, pero luego sospecharon que en realidad tenía 20. Después de un juicio donde se cambió su edad legal a 10 años más, los padres alegaron que Natalia los intimidaba y según intentó envenenar a la madre, lo que los llevó a mudarse a Canadá sin ella y enfrentaron acusaciones de negligencia infantil. Dark Water. Tanto la película original japonesa como su remake del 2005 cuentan con una escena donde una joven tiene un trágico destino al caer en un tanque de agua en su edificio de apartamentos. La cosa se pone rara cuando en 2013 la estudiante Lisa Lam fue encontrada muerta en un tanque de agua en el Hotel Cecil de Los Ángeles, igual que en la película, y no es el único parecido. También causó daños al suministro de agua del edificio y cuenta con la extraña coincidencia de que en ambas películas hay imágenes de cámaras de vigilancia tal y como las famosas y perturbadoras imágenes de Lisa Lam.